¿Qué dijeron? ¿Ya se fueron? Pues no, no nos vamos porque todavía tenemos el sorteo pendiente de ideas directas Hola Mirel Hola Nicte, hola a todas las escuelas secundarias Técnicas que nos están viendo, ay Dios, es que ya tengo hambre, ya es la hora Es que el día de hoy va a ser mi edecan Va a ser quien nos haga el favor de apuntar qué director, qué escuela va a salir, para qué días Recuerden, por favor, avisarles a sus directores porque luego no les dicen Y los directores dicen, ¿qué? ¿cuándo me toca? ¿por qué? ¿cómo? Ahorita lo vamos a hacer, a ver El primero es la técnica 72 Y lo vamos a poner acá, ¿les parece? Ok, bueno ¿Y es para qué día? Para el 2 de octubre El director de la escuela secundaria técnica número 72 Luego le sigue el director de la técnica 36 Ok, el 36, el 9 de octubre 9 de octubre La técnica 36 Técnica 84 Para el tercer miércoles del mes de octubre Que es el 16 de octubre Técnica 95 El 23 de octubre Y El director de la 101 Para el 30 de octubre Vamos a tener muchos directores Un mes de ideas directas Muy activo Primero la técnica A ver, ¿cómo está? El día 2 de octubre Si se ve Ah, no, entonces mejor lo decimos nada más Vamos a repetirlo El día 2 de octubre Es la técnica Número 72 El día 9 de octubre Es la técnica número 36 El día 16 de octubre Es la técnica 84 El 23 de octubre Es la técnica 95 Y el 30 de octubre Es la técnica 101 Directores los esperamos aquí Los miércoles Para que platiquen con nosotros Acerca de sus planteles Y también un poquito Una charla Un tanto informal Pero nos la pasamos muy a gusto También en radio Muchas gracias Ahora sí nos despedimos De las transmisiones De DGSTV TV Aprendiendo Mirel, muchas gracias Por ser mi edecante El día de hoy De nada, NICTE Y hoy es viernes Y vámonos de fiesta Primero vamos a almorzar Porque ya morimos de hambre Muchas gracias Un beso Escuelas Secundarias Técnicas Profesores Muchas gracias por haber estado con nosotros ¡Gracias! 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 Escuelas Secundarias Técnicas Por la superación del México ¡México! ¡México! ¡Gracias!